Y eeey chavales bienvenidos otra vez aquí hoy vais a conocer en este vídeo los mods más impresionantes que jamás hayáis visto para la 1.16.3 y bueno estarán disponibles para otras todos para fábrica así que chavales con esto dejarnos un like suscribiros activar las campanitas pero bueno si no nos hemos dicho quiénes somos somos Zoku y Chiri para el que no nos conozca y os traemos los mejores mods los mejores addons los mejores shaders todo todo absolutamente todo sobre minecraft una maravilla y vamos con el vídeo No notáis que a minecraft le faltan estructuras queréis ahí explorar más como yo y encontraros mega mansiones mega pirámides mega construcciones castillacos globos por el cielo para poder explorar encontrar tesoros y así hacerte toche tauto fuerte con unas batallas epiquísimas de niveles astronómicos Pues este es tu mod lo encontrarás por todo el mapa un montón de estructuras y desafíos que habrá en ellas muy impresionantes te podrás perder por ellas y acabar totalmente desorientado pero para eso es la aventura verdad lucha y ser un héroe Bueno y para los que no sean tanto de explorar y sean de tener una casa bien bonita os recomiendo tener el addon que os trae un montón de muebles como pueden ser mesas, sillas, sofás, cosas para la cocina, un montón de cosas y con los diferentes tipos de maderas de minecraft normal Es alucinante, los crafteos son muy sencillos y te quedarán una casa más bonita, madre mía que bonita ¿Estáis cansados de esos mobs toca pelotas que os encontráis cada 2x3 y no os dejan vivir? Pues aquí llega MC Dungeons Weapons que agrega un montonazo de armas de un montón de tipos desde espadas, hachas, martillos, guadañas, hoces, lanzas Cosas muy chetadas que podréis craftear cada una de ellas pero de verdad que os costará un poco bastante craftearlos porque algunas tienen un crafteo muy chetado También puedes distinguir aquí arcos chetadísimos para los que tengáis una vista de halcón buenísima y seáis buenos con el arco pues aquí los tenéis Así que chavales, atentos al siguiente modo Y bueno como el otro era muy difícil de craftear pues os traemos algo que es un poco más sencillo de craftear Es el Gate of Babylon que este mod pues debería de estar integrado en minecraft desde los principios Añade un montón de tipos de herramientas pero con los minerales de minecraft normal así como escudos guapísimos que te van a defender Que flipas contra esos mobs cabrones, lanzas que podrás lanzar para atravesarles las cabezas y bueno un montón de cosas más que puedes flipar en colores Y todo súper sencillo de craftear ¿Creéis que vuestra aventura es muy sencilla ya y queréis algo más complicadito? Pues os vamos a añadir esta mecánica, este mod se llama de hidratación Pues sí chavales agrega la hidratación Tendréis que beber agua para manteneros con vida igual que tenéis que comer para manteneros con vida Esto está muy 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 bien hecho porque en los biomas más calientes como es en el desierto o en el de terracota que ahora no sé cómo se llama Se... te hidratarás muchísimo más rápido Así que ten cuidado y lleva en tu viaje agua siempre contigo Os hemos traído muchas veces al canal mods que mejoran el nether pero nos olvidamos de length que está un poco sosito ¿no? Pues bueno os traemos este mod recién salido hace dos días que se llama better Y añadirá unos biomas fantásticos así como minerales y cosas brillantes que flipas en colores También se pueden ver estrellas ahí en el cielo en el fin Cierra la boquita, cierra la boquita que veo que se te ha abierto Y bueno está guapísimo este mod de verdad que ir al fin así será una barbaridad Puedes explorar allí y flipar Creo que si no me equivoco hay mazmorras también o sea Imagínate con la elitra atravesando todos estos biomas allí con esas setas grandiosas Anímate y descárgatelo y déjanos un like tremendo ahí Chavales, 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 chavales queréis mejorar, queréis tener una update Una update así pequeñita de todo lo que viene siendo el minecraft Pues aquí viene Charm El mod que viene desde la 1.14 Se centra en mejorar Todo lo que es tu experiencia de juego del vainilla sin comprometer Ya lo que es su estilo Añade más de 60 pequeñas funciones nuevas para el juego Como puede ser más texturas por ejemplo para el lobo, para los aldeanos Dependiendo en que zona estén y cosas más guapas Traducido al español es como si el minecraft hubiera avanzado unos cuantos años adelante Y hubiera un poco más de cosas avanzadas Y bueno, bueno, bueno a cosas que añade en realidad como la set Pues bueno os traemos el fabric sessions que este ya me ha dejado el cerebro roto Nunca había pensado que un mod podría llegar a hacer esto Estaciones del año, señoras y señores, estaciones del año Veréis como al paso de los días va cambiando todo lo que es el bioma de color El tiempo que hace, puede haber tormentas de nieve Aunque es que es alucinante de verdad que este mod le añade un realismo Y que tu minecraft no será tan monótono, es un toque muy especial Les podrás decir a tus colegas Pues yo en mi mundo de minecraft tengo estaciones Invierno, verano, otoño y primavera ¿Y tú qué tienes? Bueno, bueno, bueno chavales ¿Queréis que el océano sea un lugar más tenebroso ahora que se acerca Halloween? ¿Queréis que invitar a vuestros amigos a vuestro mundo o hacer un mundo Y quieres asustar a tus amigos cuando estén viajando por el océano? Pues añade este pedazo de mod que es mega alucinante de todos los sentidos y colores Es un monstruo que está en las profundidades del océano Te coge, si estás por ahí nadando tranquilo, te coge y te lleva hasta el fondo ahí Tenebroso, puedes morir en cuestión ahí de unos segundos Te dejará ahí sufriendo, agonizando Pero lo podéis frenar ¿Cómo lo detenéis a este mod? Pues dándole un hachazo rápido porque si no te llevará al fondo del mar y no habrá quien te saque de ahí Y bueno, el top 10, el último, pero que está guapísimo también Así tirando a Halloween también Tenéis el fantasma de Fallfest Es una calabaza que va levitando Es magnífica porque la puedes domesticar La puedes hacer tuya Y diréis, ¿y esto qué? ¿Aparece por el mapa? Pues sí, aparece por el mapa Pero si no encontráis ninguno por el mapa También lo podéis hacer así como si fuera un golem Pero de diferente manera Tenéis que coger tela de araña con toque de seda Y pues ponéis dos rectos para arriba y una calabaza arriba Y ya está, y pum, tendríais la mascota ¿Qué parece? Está bonita, eh La verdad es que tiene un toque que mola mucho Que es que cuando va pasando pues va dejando esas hojas Como eslabitos de hojas Pero más finito Y está muy bonito Le da un toque fantástico Espectacular Y bueno chavales, estos no son todos los mejores mods Aún todavía faltan más por enseñar Así que suscribiros, darle a like, compartir, comentar Os mandamos un beso desde aquí Os animo a que os suscribáis Que estamos cerca ya de conseguir nuestra ansiada meta Que es monetizar el canal Y bueno, pasaros por los otros vídeos Que de verdad merecen mucho la pena ¡Chao! 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 ¡Chao!